Y hoy lamentablemente queridos amigas y amigas tenemos que darles una mala noticia Paula Chávez despidió a su abuelo a seis meses de la muerte de su esposa Ya están juntos para siempre La conductora anunció con esta frase la partida de Don Kaki, de 95 años de edad Quien se reencontró en otro plano con su abuela paterna, Doña Gingüin Ya están juntos para siempre, escribió Paula Chávez en sus historias de Instagram Junto a una imagen en la que se veía a su abuelo Kaki Junto a su abuela Giu Giu, fallecida en febrero de este año Junto a los tres hijos que ella tiene junto a Pedro Alfonso, Olivia, Baltazar y Filipa Y agregó un texto que decía Me voy a encargar de que sepan que tuvieron los mejores bisabuelos del mundo De esta manera la conductora confirmó el fallecimiento de Don Isaac, de 95 años Quien desde hace un tiempo largo venía luchando contra sus problemas de salud Y agregó otra foto en la que podía verse a ella y a su hermana, Delfi Besándolo los cachetes de su abuelo El hombre era progenitor de su padre, Miguel Ángel Y la ex modelo tenía una relación muy afectuosa con él De hecho en varias oportunidades había utilizado sus redes sociales para pedir por su recuperación Hace apenas unos 20 días Paula Chávez había compartido una foto junto a Kaki Que le había acercado su hija Regalito que me hizo Oli Piensen cosas lindas de él Escribió junto a un emoji de una vela a modo de rezo Y luego subió unas fotos con las manos del hombre Que estaba peleando por su vida Y agregó Más fuerte que el roble mi abuelito Más ganas de vivir y seguir enseñándonos Paula había hecho un pedido similar para la misma fecha Y el año pasado y el anterior Y siempre se había mostrado agradecida por la buena energía que mandaban sus seguidores Es que ella y Kaki tenían una relación estañable Que había quedado en evidencia en más de una oportunidad Gracias a los posteos de la conductora Es más Se lo pudo ver juntos en televisión durante diciembre del año 2019 Cuando ambos participaron en el ciclo ¿Quién quiere ser millonario? Donde se llevaron 750 mil pesos Sin dudas que un día muy triste para la vida de Paula Chávez y toda su familia Ya que los abuelos son lo más preciado que tenemos en nuestras vidas Ahora te queremos pedir que dejes tu mensajito lindo para Paula Chávez y toda su familia Querido Kaki, que en paz descanses y le deseamos mucha fuerza a toda la familia de Paula Chávez